¡Hola! ¡Buenas a todos! ¿Qué pasa gente? Soy Combo y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Way of the Hunter y en esta ocasión os traigo un vídeo muy especial porque tenemos en exclusiva 48 horas antes el nuevo DLC Tikamun Plains, las planicies de Tikamun. Y es que los señores de THQ Nordic han tenido a bien darnos algunos creadores de contenido en el juego unos cuatro días antes, por lo cual ahora estáis viéndolo 48 horas antes de que salga que os recuerdo que el juego sale el viernes día 11 de agosto y aquí os traigo una review de mis primeras impresiones de este nuevo mapa con nuevas actualizaciones para todo el mundo, tengáis o no el DLC y el mismo día que salga este vídeo o sea, el día 9, a las 9 de la noche tendréis el primer episodio de la nueva serie en Tikamun Plains, por supuesto donde jugaremos el modo historia y por supuesto haremos bastante caza con Arco, este nuevo arma que nos han metido en el juego y que veremos si es útil o es como la ballesta y no podemos hacer nada porque no han arreglado temas de audio vamos a comprobarlo ahora bueno, aquí nos dicen básicamente lo que ya sabíamos, todo lo que analizamos en el tráiler, los animales que vienen, etc, etc que para todo eso ya hicimos un análisis del tráiler que os dejo aquí arriba a la derecha por si no lo habéis visto aún y queréis verlo antes de ver este vídeo y lo realmente importante que es esto, las notas del parche de la 1.24 que son los arcos compuestos que nos dice que tenemos cuatro arcos compuestos tres son exclusivos del DLC y uno para todo el mundo las miras de estos arcos, lógicamente un nuevo modo que es el modo single player que se separa del modo historia donde podemos jugar con el personaje que queramos, igual que en multiplayer una nueva dificultad y una cosa que todo el mundo estábamos esperando que es que los animales te pudiesen atacar aquí nos dice que puedan atacarse entre ellos, eso no lo sé pero durante este vídeo intentaremos comprobar cómo atacan los animales según esto, prácticamente todos los animales pueden atacar aunque la mayoría es muy difícil que te ataque pero hay algunos que atacan más que otros como puede ser por ejemplo el búfalo cafre que lo tenemos en este mapa y los osos y nada, alguna cosita más que han corregido han fixeado algunas cositas han puesto algún canal nuevo en la radio que yo no utilizo porque tiene derecho de autor cosas nuevas del multiplayer aunque no tiene pinta de que hayan arreglado lo gordo del multiplayer aunque a lo mejor lo gordo del multiplayer no es un error como tal sino simplemente rendimiento así que no sé si vendrá y lo dicho, diferente tipo de fixeo, etc. que ya pues lo leéis ustedes tranquilamente y podéis pausar el vídeo si queréis leer todo al 100% lo que nos han puesto nuevo aunque eso no creo que sea lo que os ha traído a este vídeo así que vamos ya a comenzar la primera vez que no tenemos aquí al ciervo ¿no? ¿cambiará todo el tiempo? no lo sé por supuesto vamos a jugar aquí dificultad de caza han metido una nueva esto lo han modificado entero creo ahora vamos a quedarnos con este personaje tenemos a dos nuevos se supone que son Malachi ya está a lo mejor es Jackie en el multiplayer puede ser que Jackie es la de Aurora Shore tenemos aquí a Malachi muy bien bueno las primeras impresiones son que es muy bonito muy bonito ¿tengo equipo? no llevo nada encima vale vamos a dar una vuelta primero vamos a ver la armería porque recordad que esto es un sepi game especial del acceso anticipado por lo cual tengo todo desbloqueado así que podemos ver incluso todos los animales etcétera etcétera que bonito tío igual que es cama con mosquitera ahí está la armería que guapo vale yo quiero ver el arco yo quiero ver el arco ¿cómo que solo tengo esto? porque tengo un montón de dinero y puedo comprar lo que quiera no vale estos arcos creo que son dos de DLC y uno para todo el mundo no sé cuál es cada uno yo voy a comprar entiendo que los dos caros son los de DLC y este para todo el mundo a mí me gusta más este este es 2.5 y este es 2.6 tiene una ventaja reclamo para depredadores que este ya lo teníamos de hecho de hecho no hay ningún reclamo nuevo o sea simplemente han metido los animales aquí dentro para el león aquí para los ñu los facóqueros jabalí de rugoso lo han puesto bueno y ahora midas de arco una de punto rojo y una de 3 pin vale pues la de 3 pin pues intenta ponerlo al máximo vale a ver cómo va de rendimiento aunque sea una beta no sé yo cómo vais vale habrá campos de tiro aquí oh con piscina y todo niño la puerta está donde va con bar y todo qué maravilla de casa ¿podré tirar la piscina? ¡vamos! pero bueno la verdad es que me podían haber desbloqueado el mapa también te digo le echamos un vistazo a los animales primero ¿no? o qué la pintada común es un ave de cuerpo pequeño y redondo de la cabeza desplumada no sé qué vale esto es el pato nuevo que es muy bonito ah no está la gallina lineana y pues que han llamado pintada común que es muy bonito por cierto asqueroso como todos los tejones yo no sé qué cosas yo entiendo este juego los tejones precioso el new más bonito para mi gusto precioso esto para cazarlo con arco tiene que estar muy guapo si hay manadas así grandes un Paco pero vaya no sé los nombres que le han puesto aquí de verdad me sigue dando la sensación como de que tiene el pelo blanco no que está sucio este junto al león es un animal que rara vez ataca os recuerdo el new azul es nivel 6 sigue sin haber más que un día yo pensé digamos ponen el búfalo como nivel 7 u 8 pero que va curioso búfalo cafre uno de mis animales favoritos de este mapa seguro me encanta orice del cabo otro animal precioso precioso animal también los cuernos del cudo menor son más bonitos quizás de verdad del tamaño supongo y aquí el señor rey de la sabana el león que los pelos no me terminan de convencer pero bueno a ver personaje ahí le da el nuevo aquí inventario no te pone la munición que lleva ninguna te pone el calibre pero aquí no te dice si lleva cuántos gramos ni nada el tipo de flecha y la flecha es triple de esta triple hoja perdón ay mira te lo pone oh me gusta el ping este de 25 este de 55 este de 75 me gusta guau como suena tú se ha helado ahora habrá que ver cuánto te puedo acercar 20 flechas llega muchas son vale el juego bastante fluido incluso así bueno bastante fluido lo tengo todo al máximo voy a 47 fps de vez en cuando bajas a 40 entre 35 y 50 he estado oscilando recordad que yo estoy grabando ahora mismo entonces ya algo más más bajo hombre ya parece que han arreglado ese bug porque eso no lo han notificado hay un montón de gacelas a ver quiero verla quiero verla correr me gusta me gusta el movimiento como lo hace las acacias de copa plana son estos árboles si jugáis a planezó como yo los conoceréis bien por este mapa también había que se ven al leo los árboles son grandes con un tronco gigante de gordo y hay un puesto de caza ven el coche está yendo peor de rendimiento voy a probar a bajarle un poco lo tengo al máximo o sea no puede ir a más calidad voy a probar a bajarle un poco voy a poner solo en muy alto pero sin personalizado para que no tenga el follaje esto gasta bastante ahora va a 60 fps entre 45 y 60 aún está cargando recordad de todas formas que mi ordenador cumple al 100% con los requisitos recomendados que sí le falta un poco para tener los recomendados y que estoy grabando además 1 2 3 4 5 este es más grande chiquitito 5 6 ese chiquitito yo quiero echampilas como la del trailer 20 30 40 40 esperemos que haya alguna así con los bisontes pasó pero por ahí había alguna de ese estilo son hienas no son facoker son facoker podríamos bueno es que es muy complicado que nos acercásemos con el arco 162 lo intentamos a ver hombre más abierto que eso va a ser complicado el problema es que claro está demasiado abierto el viento va para allá además vamos a intentar acercarnos la verdad es que lo normal es que se vayan rápidamente porque estamos muy visibles el ojito ese de arriba no sé lo que es a mí no me suena que eso tuviese antes ah vale vale sí el ojito es que tenemos puesto el adezo del cazador vale vale sí eso es verdad que lo actualizaron y dijeron que iban a poner está bien aunque muchas veces se te queda puesto y así lo ves más fácil en plan esto que ya me lo deja puesto tranquilo están hablando para ellos estoy bordeándolo para cogerle un poco la altura y para que no no se me vea con el viso y el olor o sea esto debería permitirme acercarme a 50 metros aunque se ha tumbado como sea pero si no me deja acercarme a 50 metros el arco es una mierda así que es verdad que en esta situación es probable que no podamos acercarnos a 50 metros porque no es realista estamos muy al aire libre por así decirlo muy libre de follaje ¿qué pasa? que este juego salvo que hayan cambiado cosas que no lo pone en el parche tiene un problema que es que se guía por radios en cuanto a metros yo diría que ni siquiera utiliza la visión los animales tenemos reclamo pero no vamos a utilizarlo estamos poniendo a prueba el arco el reclamo no lo quiero para nada no necesito un bar incluso ¿se ha podido siempre lo de arrastrado versión más lento? yo diría que en la primera versión no existía eso tengo muchas ganas de ver el modo historia de este quieto vamos a ver si no se le porpad es que tengo muchísimas ganas de ver el modo historia de este mapa pero muchas, muchas ganas como he dicho en cuanto acabe de hacer este review voy a comenzar a jugar el modo historia que para ustedes será otro vídeo que recordad que está publicado ya para los suscriptores y a la noche para el resto ¿vale? o sea este vídeo se publicará a las 5 horas tarde y a las 9 tendré ya el primero de la otra serie que lo podéis ver por cierto en estreno en youtube en el que yo estaré en el chat hablando con ustedes y podéis comentar cosas de este vídeo ¿qué hay ahí? 400 metros son orices del cabo están más a la derecha lo que yo espero vale hay 70 metros cuidado de esta forma ya va mejorando esto es verdad que yo lo de la C tumbado no lo había nunca hecho no sé si esto es algo nuevo pero desde aquí podemos cazar algo ¿no? a ver tenemos un adulto macho joven macho vale joven joven más blanco será más duro 70 metros catequito hombre catequito no te voy a mover no te voy a mover no te voy a mover no cabrón eh ¿por qué te ha puesto esto? espera espera posición del animal muerto no te ha puesto el otro ah posición del impacto de la bala vale que se han cambiado algo también por cierto ah está moviendo tío ¿qué hago? lo sigo un poco más viento para la izquierda no le ha dado o sí bueno no lo sé ¿cómo corre tú? que guapo se ha apuntado más alto porque habrá unos 80 más o menos y el viento va para la izquierda y un poco para nosotros vale vamos a levantarnos a ver si hay huella no hay huella a ver si le hemos dado no se ve bien para darle no se ve muy bien no pareció que le haya dado a mí no me ha dado esa sensación al menos no quiero activar sentido el cazador hasta que llegue pero bueno nos hemos acercado a 50 metros de alguno o 50 y poco o sea igual está muy bien a ver creo que no le hemos dado ¿se verá la flecha? no tiene pinta vamos a ver los orices del cabo bueno está bien está bien es nuestra primera incursión con arco vale los orices están bastante lejos estamos como de friends vamos a ir por aquí agazapado mira esto es uno de los cambios principales que tienen que hacer en este juego gente que haga ruido aquí ojalá tío en ese aspecto debería ser como el de Hunter Call of the Wild es lo mejor que tiene ese juego hecho el audio como nos perciben los animales es lo mejor con diferencia porque esto aparte de un mapa es una actualización que hay cosas gratuitas como tiene que ser yo siempre he defendido ese modelo de expansión de DLC cosas gratuitas en el juego mejoras en el juego y cosas nuevas mejores para los para los que pagan en este caso tenemos los arcos con un solo modelo para los que no tienen el DLC que los animales ataquen para todo el mundo también y todas las mejoras son para todo el mundo y para los de los DLC tenemos cosas especiales como un arco mejor del cual el mapa por supuesto que es una pasada todos los animales nuevos y y este personaje para el modo de historia que para el single player yo creo que lo tienen todo mira ahora una mariposa parecía bueno en serio por pato nos han visto claro es que veníamos de frente nos han visto y luego ya me había echado normal normal que guapo el sonido que hace me encanta vale vale mola bueno vamos a seguir el tour tú bueno creo que hubiese cambiado un poco el ruido wow que bonito el desierto chaval ahora aquí para cazar con arco te puedes morir madre mía tiene que moverme de cerca de una luna si no muy guapo el desierto me encanta el efecto de las dunas el oleaje del viento ahora el rendimiento en el coche es hermoso madre mía no la había visto oye pues no saltan mucho en estas caceras suelen saltar mucho más pero vamos muchísimo más en realidad podría haber aprovechado de que estaba parado ahí para probar el arco para el tema de la de la de la perforación eso ojo los orices vale aquí van a estar muy tranquilos vienen para acá incluso que guapo como suena en el irse dando los cascos con la con la piedra hombre en todo el desierto podríamos ver algún animal que es una de las ventajas de este juego el renderizado mira de hecho hay un animal ahí creo si 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 mira gente ahí hay un orice del cabo ya que no tenemos catalés vamos a utilizar la mira telescópica mira eso tiene pinta de ser un orice del cabo no no o quizá una una de la cela no creo está levantando parece que tiene poco cuerno desde luego bueno una maravillosa la verdad es que este juego ofrece una vista siempre increíble esto es un un animal de pega está sola puede ser una de esas entonces una saltarina un tejón de esa de la fiebre pero atacarme que pueda atacar se lo ha dado ¿no? no puedo porque está pegado el coche ahora se ha atropellado me ha atropellado fíjole a matar chulo lo ha dado en el sitio vamos a ver el movimiento de aquí o sea aquí le dio y hizo sangre o sea que le había dado le dio y se ve la flecha le ha dado mojonero y la flecha se ha quitado después de yo analizarla importante le ha dejado la sangre por aquí vale vale se ha ido para allá bien 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 me ha parecido eso que le había dado y este por lo ha dejado en el sitio mira este lo ha dado de lleno a distancia pues ya ve a 5 metros le ha dado no está el viento a 3,9 menos todavía a ver la penetración es una de 3 hojas o sea esto lo he hecho una gilipolle porque además ni es realista que los animales se pongan a dar vuelta aquí ni idea pero yo quería ver la penetración del arco y como no tengo seguro que voy a poder cazar con arco pues prefiero hacerlo así para probarlo y además como odio los viejones to asquerosos fucking badgers oye por cierto ya que esto voy a probar un segundo esto ve como es encima solo 25 no puedo hacer zoom no me gusta es mucho más puro lo otro esa es la casa que no vamos a entrar pero no vale ojo mira mira bajate bájate bájate Es una hembra joven Parecía gordo Esto es fácil que te ataque Más búfalos ahí también O sea, que sí Eso es más grande aún Vale, quiero... Bueno, aquí hay orices también Bueno, estos son los búfalos Quiero hacer ruido, a ver cuántos hay realmente Y cómo se mueven Tío, ese es gordo, ¿eh? Hay más de 20, diría, ¿eh? Guau, qué guapo, tío Me encanta ese tipo de manadas, tío Guau, ese pantalón con arco es de loco, ¿eh? A punto con el... Esto porque se ve mejor que con los primáticos, ¿eh? ¿Por qué es este, eh? Qué bonito, tío El que le hemos dado tiene que caer en el sitio, ¿eh? Porque... O no, o la ha dado muy mal Y se ha quedado... No ha soltado más sangre, puede ser también Tiene más pinta lo segundo Qué bonita la forma esta Cazamos el cut, goberlo Cazamos el cut, goberlo No sé qué ha sido así, ¿eh? No sé si pulmón, pero vamos clarísimo Ese no pasa de aquí Ah, pues rosa, ¿eh? ¿Y cómo coño es? ¿Cómo que...? Ah, vale, porque por el efecto ese Vale, vale Lo que yo he dicho Si es un disparo malo ya está Le ha atravesado Vale, vale Pudo mayor, joven Ese pulmón lo que yo he dicho Oye, como a esa distancia La bala Ha perdido la potencia Antes de llegar al pulmón, tío Ah, pues rosa, ¿eh? ¿Y cómo coño es? ¿Cómo que...? Ah, vale, porque por el efecto ese Vale, vale Lo que yo he dicho Si es un disparo malo ya está Le ha atravesado Vale, vale Y me vino la higiene Algo antes hay Hay un puñado también, ¿eh? Tío Me atacará y quiero que me ataque No suelo atacar, ha dicho Pero quiero ver cómo es lo de atacar Claro está Órices O sea, la de atacar Si queremos verla Llego que lo mejor es los búfalos Yo puedo ir a 160 por aquí Tranquilamente Un poco raro Ño azul Leones A 400 metros, gente El león es 6, ¿no? Vamos a cambiar el arma Como el arco es bajar, ¿no? Le pongo aquí el SM-12 Y luego lo cambio 400 metros Podría cazarlo Pero claro, puede ser un mojón A ver Si está bien hecho El joven No debería tener a pena pelo Claro Yo puedo cazarlo a 400 metros Sin problema El viento no es a pena O sea, por el viento no es A ver Vamos a intentarlo Hombre, esto no tiene mucho pelo Es que en este tipo de esos casi siempre son todos jóvenes, tío Vamos a intentarlo con este Que está perfecto No, cabrón Es este O sea, todo estoy siguiendo No voy a dispararle de nuevo Joder, todo ha sido una mierda Me he hecho otra vez Una mierda de disparos, tío Superficial de nuevo, tío Joder Vale, la foreza africana tenemos aquí Esta zona para cazar con arcos Y tiene que ser bastante buena ¿Qué es eso? Un cafre Intentamos ver si nos atacan Mira, mira, mira Va a atacar, ¿no? Va a atacar, ¿no? Mira, voy a intentar esquivarlo Uy ¿Va a seguir intentándolo? No, no, no va a intentarlo Vale, vale Quiero que me ataque, ¿eh? O sea, lo que quiero es que me ataque Básicamente Pero ya por mí, ¿eh? Va a ir a esquivar Luego voy a salir No, he intentado, he intentado He intentado Mira un Bobak Qué guapo Dios, mi bicho Con eso en Minecraft Tiene para hacer... Vamos, madre mía Mola, mola Ya hemos visto el primer ataque Muy bien, señor Grande el mapa, ¿eh? Son 10 metros, pero grande, ¿eh? La verdad es que el mapa es precioso, ¿eh? Me está encantando Tiene pinta de que se va a convertir En mi nuevo favorito, de hecho, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué zona más guapa! ¡Loco! Aquí mataron a Mufasa Aquí murió Mufasa Por aquí tiene que haber huellas de Scar Mira, como aquí hay una estampida de 200... Me corro aquí, ¿eh? Ah, mira, hay un de estos aquí y todo ¡Qué cabrón! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hombre, aquí! Si haces huir un animal Sabes que va a coger por aquí por cojones Porque para arriba no va a coger de luz Yo ni lo he visto, ¿eh? Me gusta mucho cómo han cambiado los sonidos ¡Guau, mira, mira, mira! ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¡Pero qué! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis Diré, ¿por qué cuenta todo el tiempo cómo? Porque quiero ver manadas muy grandes ¡Qué guapo, tío! Me encanta ¡Guau! Estoy enamorado de gente de este mapa Estoy fucking enamorado Guau, es que voy a meterme en el mod historia por el culo en cuanto acabe de grabar esto Lo grabaré por ustedes, claro Por supuesto Y recordad que si estás viendo esto En el momento del estreno A las nueve de la noche Tienes el primer episodio del mod historia Tienes suscriptores de la plataforma morada O miembro de YouTube Lo puedes ya ver El enlace lo tienes en el Discord En el apartado de suscriptores De Convoys ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! No se puede entrar el de ninguno En ataque ¿Qué hay ahí? ¡Hostia! ¡Cuántos horas hay ahí luego! Ahí lo podríamos cazar perfectamente ¡Vamos a ver! 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 No son iguales, debería estar más oscuro ahora ¿Eso qué? ¿Qué cojones? ¿Columpio? Vale, ese será el coleccionable De este mapa ¿Columpio? ¡Guau, Dios, qué debajo va! ¡Guau! Un tos pelado, tú ¿Estás seguro que es parte de una misión? ¿Que no? ¿Qué te la pinta? Y bueno, gente Con este nuestro nuevo amigo Que no me acuerdo el nombre, la verdad Pero que pronto lo conoceremos muchísimo Porque recordad que hoy ya tenéis a las 9 de la noche El primer episodio de la nueva serie de Ticamon Plains Así que conoceremos muchísimo más sobre su historia Y sobre este mapa La verdad es que la review es muy positiva Estoy muy contento Sobre todo con el hecho de poder acercarme tanto a los animales No pone nada en la nota del parche Pero parece como que han corregido ese problema No sé Ahí me da la sensación A lo mejor cuando tenemos el arco en la mano No nos deja acercar nomás No lo sé No lo sé La cosa es que está muy bien El mapa es precioso Es preciosísimo Tengo muchísimas ganas de hacer muchísimas cosas en este mapa Me gusta mucho que hayan hecho cosas nuevas Y mejoras para el juego base Aparte de los que no tengan el DLC Me parece genial Creo que es la forma de hacerlo La forma correcta Que por ende la gente quiera pagar Para tener lo mismo pero mejor hecho Y por supuesto el mapa Todo esto obviando el mapa Claro que los que son del juego base No van a tener este mapa ni esos animales Pero que te metan el arco Que te metan todas las mejores Todas las cosas Está genial Y nada gente Como siempre Pues me despido por aquí Así que nada gente Como siempre Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Like si os ha gustado Dislike si no Suscribíos para los vídeos Si no lo estáis Nos vemos en el próximo directo O en el próximo vídeo Chao ¡Gracias!